Hola amigos, bienvenidos al canal Arte Ruso. Como varios de ustedes saben, hace tiempo me topé con una organización que se llama Cimientos Firmes para las Niñas. Por muchos años, ellos están alimentando a los niños de las capas sociales vulnerables. Lo importante es que la fundación no solo les da de comer, sino también les da muchos talleres, entrenamiento físico, talleres psicológicos y lo más importante es que les da este espacio seguro. Donde está creciendo una futura generación que sabe que ellos importan, que no son abandonados, que son una futura generación que traerá más orgullo a México, lindo y querido. Cuando descubrí esa organización, encontré una paradoja. Los voluntarios de la fundación daban de comer a los 150 niños, más o menos por ahí. Pero como tal, no tenían la cocina para preparar y guardar los alimentos. Es por esto que hace más de dos años, mis amigos mexicanos, la comunidad rusa y todos ustedes, empezamos el camino de recaudar recursos para construir una cocina industrial con la capacidad de alimentar hasta 500 niños. Ha sido un camino largo, pero bonito. Hemos hecho escenas con caos, rifas con cosas que traje de Rusia, como Samoa, ¿recuerdan? Hemos hecho publicidad en redes sociales para recaudar recursos. Ahora estamos haciendo la venta de playeras de diseño original para recaudar más dinero para terminar. Y lo más importante, hemos dado nuestro tiempo para convivir con estos tiernos niños. Todo este camino ustedes pueden ver en mi canal Arte Ruso, donde se documentó el progreso con el proyecto de la cocina. Sí, lo sé. Tomó un poquito más de tiempo de lo que pensábamos, pero ahí vamos. Como pueden ver en este corto video, ya estamos en la recta general. En este mes de noviembre ya se instalan los muebles de la cocina. Y estamos haciendo todo lo posible para inaugurar la cocina en diciembre este año. Sí, sí, sí. Este año sí. Si ustedes quieren unirse a esta iniciativa ayudando a conseguir el equipo de la cocina como licuadora, cafetera, ollas, sartenes de gran capacidad o tienen una posibilidad de donar a la organización para que podamos terminar la barda alrededor de la cocina y hacerla más segura, sería de gran ayuda. Para ayudar pueden ir al sitio web de la fundación www.cimientosfirmes.org o ponerse en contacto conmigo vía Instagram, buscándome como Arte Ruso o poniendo un comentario abajo de este video. Muchas gracias y bueno, disfruten el resto del video para que vean de qué se trata este proyecto y que vean estas caritas lindas y tiernas de estos niños que saben que ellos sí importan. Gracias. 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 Gracias.